El ciclista colombiano Nairo Quintana ya mira hacia su próxima meta, la Vuelta a España, que se realizará del 23 de agosto al 14 de septiembre en Jerez de la Frontera. Y es que para muchos el colombiano es el gran favorito para ganar la última gran ronda por etapas del año, luego de su triunfo en la Vuelta a Burgos y sus ya conocidos logros en el Giro de Italia. Quintana disputará por segunda vez en su historia la Vuelta a España luego de que en 2012 consiguiera el puesto 36. Es el corredor el mejor escalador del mundo de momento, lo corroboró, lo hizo en el Giro de Italia y lo ratificó acá en la carrera burgalesa. El colombiano suma siete victorias en la temporada tras ganar en el Tour de San Luis, etapa 1 y general. En el Giro de Italia dos etapas y la general y la Vuelta a Burgos, etapa y general. Considero que Nairo puede estar peleando primero o segundo lugar de la ronda ibérica. ¿Con quién va a pelear? Con otro colombiano, Rigoberto Urán. Valverde, a veces sí, a veces no, es un corredor rarísimo en estas grandes carreras. Y el otro podría ser Purito Rodríguez y Chris Froome. Actualmente ocupa el puesto número 4 del ranking de la USAID, donde el líder es Valverde, el segundo puesto es para Alberto Contador y el tercer lugar lo ocupa el italiano Vincenzo Nibali. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!